¿Qué tal? Esta es la entrevista para Noticieros Arco TV. En esta ocasión vamos a platicar con la licenciada en criminalística Noely González Hernández y el licenciado Perto Regolio Porte. Bienvenidos, gracias por regalarnos algo de su tiempo y para que nos inviten y hagan la invitación al público de un taller que se va a celebrar. Sí, estamos en lo cierto. Normalmente y sobre todo hoy en día tenemos en auge lo que es el nuevo sistema penal. Entonces, en cuanto a lo que es el nuevo sistema penal, pues demanda que los profesionales tengan una preparación más exigente y sobre todo más dedicada a lo que son las ciencias forenses. ¿Dónde se va a llevar a cabo este taller? Se va a llevar a cabo aquí en las instalaciones del despacho. Esto tiene una duración aproximadamente de 15 días. El domicilio es Avenida Palmitas 101, Colonia Palmitas. ¿Dónde es Avenida Palmitas número 100? Colonia Palmitas. Ok. Aquí se va a llevar a cabo el taller. ¿A partir de cuándo comienza el taller? El taller da inicio el 4 de marzo en cuatro fines diferentes de semana, todos los fines de semana del día marzo, para poder acreditar una carga horaria que es la que nos pide y nos demanda la Secretaría del Trabajo. Es decir, que nuestro taller tendrá la certificación ante la Secretaría del Trabajo. Ok. O sea, yo terminando el taller de los cuatro fines de semana del mes de marzo, voy a obtener mi aval con la certificación de la Secretaría del Trabajo. Este taller me decía que tiene una duración, ¿de cuántas horas? De 12 horas. En realidad son 12 horas teóricas, más aparte de las horas prácticas, ¿no? Porque toda vez que comece el taller perfilación criminológica, la perfilación criminológica, pues no solamente es de aula, sino que también tiene que tener un medio material, es decir, la convivencia con la sociedad, para poder hacer útil para el cursante el taller. ¿Este taller a quién va dirigido? Pues va dirigido, no tenemos un específico público, ya que lo puede tomar desde un abogado, un psicólogo, un criminalista, un criminólogo, todos aquellos que estén interesados en lo que son las ciencias forenses, y no solamente las ciencias forenses, sino que se quieran preparar para, pues tal vez, vamos a abordar cuatro temas muy importantes. El primero, que es el sujeto activo, que en este caso lo conocemos como victimario, el sujeto pasivo, que es la víctima, seguido de ello vamos a tener lo que es el nuevo ensociéndum, que es la sociedad en donde se desarrolla, y así mismo vamos a crear que el cursante tenga la habilidad de hacer un dictamen pericio. Perfecto. En estas cuatro facetas que va a tener este curso, ¿quién lo va a impartir? ¿Quiénes son los ponentes? Pues lo voy a impartir yo, en forma totalitaria, ya que tengo el dominio en las áreas. ¿Usted es criminalista? Es correcto, soy licenciada en criminalista, en criminalística, perdón, por la Universidad de Puebla, también soy especialista en perfilación criminalológica por la Universidad Española, y actualmente soy maestrante de la maestra en criminalística y ciencias forenses por la Universidad Libre Seccional de Cali, Colombia. Asimismo he tomado múltiples talleres, diplomados, cursos en universidades nacionales e internacionales en cuestión de la perfección criminalológica. O sea que por ese lado está totalmente cubierto y garantizado el aprendizaje que se pretende impartir. Comenzamos el primer fin de semana del mes de marzo, terminamos el último, ¿qué horario? Nuestro horario es para que sea un poco más accesible y sobre todo para que todas las personas que quieran asistir nos puedan acompañar. Tenemos un horario de 2 de la tarde a 5, es decir, 3 horas cada fin de semana. Normalmente y lo que es garantizado es que no siempre son 3 horas, es a lo mejor un poco más, ya que el tema de la perfilación criminológica, así mismo como lo es toda la ciencia forense, pues es un tema totalmente envolvente en el cual pues a veces tomamos un poco más las 3 horas. Se lleva mucho más. Así es. Y más si entramos al estudio de conocimiento de campo, pues creo que se va a tardar un poco más. Así es. Y los costos que va a tener este taller, ¿va a tener algún costo? Sí, claro que sí. Nosotros estamos manejando un costo de 2 mil pesos por las 4 sesiones a lo que son los estudiantes y 2 mil 500 a profesionistas. Pero en compañía de mi compañero hemos decidido que todas las personas que nos digan, que nos vieron en ARCO TV, pues que les vamos a cobrar los 2 mil pesos ya sean profesionistas. Así es, es correcto. Ok, nada más, basta que digan que lo vieron en ARCO TV para que le hagan el descuento correspondiente. Pues una vez que nos ha invitado al taller, licenciándome hoy, su especialidad en materia de tránsito terrestre, ¿está bien? Así es. ¿Está bien lo correcto? ¿Qué apertura viene teniendo, qué no apertura viene teniendo con el nuevo sistema? Es muy importante, ya que en el nuevo sistema, a lo que era el anterior, solo se emitía un dictamen por escrito. En este nuevo sistema, ya será el testimonio del propio perito, el que estará frente al juez, frente al tribunal, en el cual se llevará la audiencia, y en el cual el perito tendrá que demostrar científicamente de cómo sucedieron los hechos, tendrá que demostrar las circunstancias de modo, de tiempo y de lugar. Y en base a esto, el juez tendrá la posibilidad o se basará en este dictamen que el perito le ofrecerá en ese momento, para que él pueda proceder a determinar, ya sea una responsabilidad o una no responsabilidad al diputado. En este sentido, le pregunto y me llama la atención, porque en un accidente de tránsito, que son muchos, son bastantes, el primer respondiente, como venía siendo incluso en el anterior sistema, eran los elementos de la policía, que actualmente ya tienen otras facultades, tienen otras atribuciones. El peritaje en materia de tránsito terrestre, ¿en qué se basaría? ¿En los primeros acontecimientos descritos por el primer respondiente? ¿Y también harían un estudio de campo? ¿Se hace un estudio de campo? Así es, pero sí, aquí toma mucha importancia lo que es el primer respondiente, ya que está la primera autoridad que tiene contacto con el hecho en el momento que se suscitó. Entonces, es muy importante porque es la autoridad, en este caso, quien va a hacer la fijación, quien va a preservar el lugar, la fijación de los indicios y la preservación y, sobre todo, traslado. Aquí también el tema de la cadena de custodia es muy importante porque van ligados con el primer respondiente y con la cadena de custodia. Lógicamente, el perito se va a basar en todos estos indicios que el primer respondiente le aporta. Por lo tanto, si tenemos una mala preservación de lugar, si tenemos una mala fijación, si no se llevaron a cabo el protocolo de la cadena de custodia, lógicamente esto se va a ver reflejado en un dictamen. Entonces, para ello, en el perito particular, es importante que se tengan todos los elementos para poder determinar, es decir, se tienen que acudir a lugares, se tienen que tomar fotografías, pero si ya en este momento, pues ya no se encuentran con esos elementos suficientes para que se pueda determinar, entonces ahí es donde vamos a tener un problema con el primer respondiente. Si no llevo a cabo su trabajo realmente, como está estipulado en los protocolos. Licenciada, en este sentido, tomando en consideración lo que nos acaba de platicar aquí el licenciado Gregorio, respecto de todas las ramas que arranca la criminalística, pues sí dependemos del primer respondiente, definitivamente. Así es, es correcto, y como ya bien lo ha mencionado mi compañero, hoy en día el primer respondiente, y yo creo que no siempre es hoy en día, sino es en toda la vida, el primer respondiente juega un papel vital en investigación, ya que es el primero que llega a la escena, es donde se maneja el movimiento de indicios y así mismo todos los indicios que en su momento pueden ser evidencias. Esas evidencias, cuando son embalsamadas, son levantadas por el primer respondiente, pues desde ahí empieza lo que vendría siendo la cadena de custodia. Trátese del dictamen que se trate, puede ser en materia de tránsito terrestre, puede ser en materia de química forense, en materia de balística, etc. Con todos esos elementos, ustedes comienzan a hacer un peritaje, pero estamos hablando de que son peritajes particulares. Así es. ¿Qué desventaja tienes? Nosotros, pues la principal desventaja obviamente es que no partimos cuando ya tenemos una historia estructurada, una línea de investigación ya hecha y pues nosotros llegamos a trabajar con lo que en el momento se tiene. A veces para nosotros es un poco desfavorable, ya que pues a veces realizan mal el trabajo, no preservan los indicios de la forma adecuada, no hay un embalamiento adecuado, pero después de todo, recordando que la criminalística tiene sus tres ciencias importantes, que es la física, la química y la biología, hace que la criminalística es una ciencia exacta. Es decir, en base a conocimientos físicos, matemáticos, se puede llegar a la conclusión, ¿no? Asimismo la biología. Licenciado, si nos permite, vamos a un corte comercial. No sin antes recordarle a nuestro auditorio que nos encontramos con la licenciada Noelia González Hernández y el licenciado Gilberto Revolio Portes, que nos están haciendo la invitación para acudir el próximo mes de marzo, los fines de semana del mes, a un taller que se va a impartir en estas instalaciones, en la avenida... En la avenida Palmitas, número 100, aquí, en la colonia Palmitas, en Pachuca Hidalgo. Y también recordarles que al público en general, si mencionan que vieron este programa, les están haciendo un descuento de 500 pesos y el costo por el taller tendría un costo total de 2 mil pesos. En un momento regresamos, no le cambian. Expovisión, la exposición más versátil del estado de Hidalgo, en las modalidades de multinivel, empleo, asociaciones turísticas, infantil, educación, salud, belleza, próximamente. Continuamos platicando con los licenciados Noelia González Hernández y Gilberto Revolio Portes. Estamos hablando de la invitación que nos están haciendo acudir nuevamente a este taller, pero también nos están abriendo un poco el panorama de lo que es la criminalística, de lo interesante y de el realce que tiene actualmente. Como dice, bien dice, siempre lo ha tenido. Los extámenes cuentan mucho en cualquier procedimiento penal, mas sin embargo, con el nuevo sistema de justicia penal, claro que toma mayor relevancia porque es otra forma de ofrecer la prueba, es otra forma de desarrollarla. Todo eso lo vamos a aprender desde ese día. Así es, como ya se había mencionado dentro de una de las facetas del desarrollo del taller, pues va a ser la integración del dictamen pericial. Hoy en día el dictamen pericial demanda que sea con un soporte técnico científico, es decir, que no solamente sea al saber y al entender del perito, sino que esté entendiendo y comprendiendo de una forma exacta las situaciones que vive en su momento. Es incierto que todavía existe la disyuntiva y la confusión en cuestión de saber si es criminología o criminalística, ¿no? Digo, ahí existe un problema un poco grande, pero aún así nosotros sabemos que la perfilación criminológica siempre va a ser por de más fascinante, ¿no? Normalmente todas las personas quieren saber cómo piensa el criminal y sobre todo por qué razón ha actuado de esa forma. Licenciado Gregorio, si estoy mal me corrigan. En algunas conversaciones que he tenido con algunos estudiantes, preguntándoles qué les gustaría estudiar, ellas basándose en las series televisivas, hablan de que quisieran ser forenses, pero realmente tienen una idea de lo que es por los programas televisivos, más sin embargo, ustedes son los actores de eso. ¿Me estoy equivocando? Sí, es. ¿Me estoy equivocando o no? No, seguro. Es una invitación abierta a los jóvenes para que quienes tengan la intención de allegarse de esos conocimientos y de ser actores como en esas series de televisión muy, son bastantes ya, donde se reflejan lo que usted hace un momento nos decía, ¿cómo piensa el criminal? ¿Cómo piensa el delincuente en el momento de cometerlo, antes de cometerlo y después de cometerlo, que tiene mucho? Y en la elaboración del dictamen se tendría que redactar todo eso y se tendría que reforzar en la audiencia correspondiente. Así es. O sea, ¿estamos llevando a la práctica lo que nosotros estamos viendo en la televisión? No precisamente, ¿verdad? No precisamente. Este, digo, la serie es una cuestión, pero ya la realidad es otra, ¿no? En donde ya el perito, este, pues en nuestro país vemos que carece de muchas, de mucho material. Entonces, realmente no es como en la serie, pero digo, es lo más apegado que se debe de hacer, es como se debe de hacer. Así es. Entonces, ¿ustedes en este taller van a tratar de inducir? Así es. Nosotros tenemos la fiel confianza de que, muy bien no mencionarlo, no es lo mismo la televisión que la vida real. A veces la realidad supera demasiada la ficción. Más sin embargo, pues sí, México se vio en la ola de algunos programas televisivos en cuestión que giraban a lo que son las ciencias forenses. Más sin embargo, la criminalística en México ha sido desde siempre, le digo, tenemos en nuestros máximos que es Juventino Montiel Sosa, González, también, y Manzanera en cuestión de la criminología. Entonces, siempre lo hemos tenido. Que hoy en día, la cultura que tenemos, que es muy televisiva, nos haya hecho ese fervor en cuestión de las ciencias forenses, pues bueno, eso ya es punto. Y aparte, más sin embargo, es verdad, nosotros vamos a llevar de lo real, lo teórico totalmente, a la práctica. Este taller es, no solamente es teoría, sino es la práctica, es la realidad que está viviendo hoy en día la sociedad para poder cometir ciertos delitos y no solamente es intentar ser serie televisiva, sino llevado a la realidad. A la realidad. Pero, más sin embargo, en ese taller, en estas cuatro etapas de las cuales se va a dividir, el público tendrá la oportunidad de ir conociendo, de introducirse a conocimiento de la criminalística, o quienes estén interesados en aprender un poco más, en saber un poco más, porque siempre es bueno retroalimentarse. Quizás pensamos que lo sabemos todo o demasiado, más sin embargo, siempre hay algo que aprender. Vicenciana, ¿nos puede volver a repetir cuáles son las cuatro etapas que va a tratar este taller? Claro que sí, trataremos lo que es el sujeto activo, que se conoce como victimario, el sujeto pasivo, que sería la víctima, el modo sucedido, que es en lo que se va a desarrollar el acto, y terminaremos con la integración del dictamen pericilio. ¿Cada una de esas etapas va a ser una cada fin de semana? Es correcto. Comentaba que es de tres horas, teoría, más la práctica. Es correcto. ¿También hay algún material didáctico que tenga que atraer el público, o ustedes lo proporcionan bien? No, ese se va a proporcionar, se va a proporcionar lo que es el material didáctico, perdón, y el material de trabajo. Ok. En el entendido, para que nuestro auditorio tenga conocimiento, ¿sí nos podrían proporcionar el número de teléfono al cual se puede comunicar, algún correo electrónico para que el público pueda contactarnos? Claro que sí, nos pueden contactar directamente a WhatsApp, al número 771-262-7462. Y al teléfono 771-229-1006. ¿Y si nos podrían repetir nuevamente la dirección? Claro que sí, es Avenida Palmitas, número 100, Colonia Palmitas, aquí en Pachuqueda. ¿Queda abrir la invitación al público? Porque nunca está por demás conocer y saber, e incluso como público podemos asistir. No, gente que tenga relación con el nuevo sistema, abogados, estudiantes, del público en general, por el asistido. Así es. Así es, la invitación está abierta. Claro que sí, y los ponemos aquí, con todas las ganas de pasar un poquito del conocimiento. Ok, licenciada, y para que también nuestro público sepa, hemos estado platicando de algunas cuestiones donde pueden intervenir, más sin embargo, y para que el público también lo sepa, licenciado Gregorio, la licenciada también, ¿quedan a sus órdenes en esos mismos números telefónicos? Así es, sí. ¿Ustedes también son peritos particulares? Es correcto, sí. ¿Y dónde los contactamos? A los mismos números nos pueden encontrar, me lo vuelvo a repetir, es el 771-262-7462. Y 771-229-1006. ¿Y la dirección es Avenida Las Palmitas? Avenida Palmitas, número 100, Colonia Palmitas. Aquí en la ciudad de Pachuqueda, ¿algo más que nos quiera agregar, licenciada? Pues realmente, nosotros estamos muy gustosos de que sea el primer taller que impartir, que vamos a impartir, esperamos a las personas que vengan con todo el gusto de aprender, nosotros vamos a generarles el material didáctico, los casos son reales, no son mentira, traemos carpetas de investigación que ya fueron, o en este caso, como acabo de llegar a México, traigo, en Colombia le llamamos tutela, a lo que son las carpetas de investigación, entonces creo que va a ser una retroalimentación para las personas que salen discuidas en ello, y si no, pues, todos salen de miedos. ¿Algo que agregar, licenciada? También tenemos la promoción para los servidores públicos que deseen tomar este curso, es de gran importancia para ellos, tienen que conocer sobre este tema, únicamente presentando su credencial, que lo acredite como tal, como servidor público, para que se les respete la promoción. Pues, ha sido un gusto platicar con ustedes, esperando que les vaya bien, que en este primer curso tengan la... la van a tener, la audiencia, porque es un tema muy importante, es un tema, pues, muy actual, muy, muy actual, no podemos deslindar la criminalística del nuevo sistema de justicia penal, toma un realce verdaderamente importante con este nuevo sistema, y, pues, para terminar, no sé qué nos podría decir en relación al desahogo, nada más de la prueba, para que el público se interese un poquito más, ¿qué diferencia existe con el anterior sistema tradicional, donde el perito presentaba su dictamen, y si solicitaba su ratificación, lo ratificaban, y se acababa? Bien, esta vez tenemos algo que es la etapa intermedia, y la etapa intermedia es donde, pues, nosotros acreditaremos que seamos científicos, es decir, hoy en día la criminalística está regular, así que presentaremos, pues, lo que son nuestras células profesionales para acreditar el conocimiento, regulado de la ciencia, seguido de ello, pues, nos iremos a lo que es la etapa intermedia, o, perdón, la etapa de juicio oral, que es donde se desahogarán, ahora no es que sea solicitado, sino que es ley, tiene que asistir el perito a desahogar la pericial, es decir, dar a explicarle al juez, dar a conocer sus conocimientos aplicados para poder llegar a ese fin, todos los métodos, las técnicas que ha ocupado para que pueda llegar a ese fin, en ellos se formulan el interrogatorio, el contrario, el interrogatorio, el directo y el redirecto, entonces, cuando se posee el conocimiento suficiente, pues, es fácil, la violencia de un visión, ¿cierto? Pero cuando, en definitiva, carecemos de ellos, pues, se nos complica un poco, por eso invitamos a las personas, pues, que asistan, para que tal vez, a través de la experiencia que poseemos, tanto mi compañero como yo, pues, sea viable el guiarlos, como se puede desahogar. De ahí, cobra realce, bueno, los cuatro temas son importantísimos, pero la elaboración de dictamen, cobra realce, para que, se pueda llevar a cabo un desahogo de esa prueba, pues, debe estar sustentada con una buena redacción del dictamen, porque no puede encontrar bien. Así es, por esa razón, para nosotros, fue de vital importancia sustentar, una vez que ya tenemos el conocimiento teórico, que ya tenemos lo que es el victimario, la víctima, y no, suciente, encuadrarlo, y así poder determinar, porque, después de todo, creo que, el plasmar en el papel el conocimiento es lo que realmente se trata de la gracia. Licenciado, se acabaron esas frases de los peritos en las audiencias que, a sus respuestas comenzó, bueno, a mi leal saber y entender, en base a mi experiencia de veintitantos mil dictamen, ya no existe, ya no sirve. Ya no existe, ahora tendrá que sustentarlo y demostrarlo científicamente ante el juez, ¿por qué está dictamenando eso? ¿Por qué está llegando a esa conclusión? Qué bueno, de verdad es que es importante, estamos platicando de una pequeña parte de lo que podría venir aquí el público a conocer y quienes ya conozcan, pues a retroalimentarse y por último, ahora sí, nos despedimos, les pido que nuevamente hagan la invitación a nuestro auditorio para que acudan a este taller. Ok, los invitamos a todos a que se inscriban, les recordamos que es cupo limitado, así que, entre más rápido, mejor, para que se inscriban y a las personas para que se les respete esa promoción, tanto a los estudiantes como a los servidores públicos. Y estamos hablando de que el curso comienza, el taller, perdón, comienza el primer fin de semana del mes de marzo, concluye el último fin de semana del mes de marzo, son cuatro talleres de tres horas de duración cada uno, se impartirán en las instalaciones donde nos hicieron favor de invitarlos y donde estamos transmitiendo este programa, es muy amplio, hay cupo, digo, posiblemente sí es limitado, pero es un lugar cómodo, es un lugar pues bastante agradable como para poder venir y tomar este taller. Nos recuerdan los números telefónicos y no vamos. Claro que sí, estamos a su servicio al 771-262-7462 y al 771-229-106. Iniciando, muchas gracias, de verdad ha sido un placer poder platicar con ustedes. Muchas gracias, nosotros continuamos con la prevención. Expovisión, la exposición más versátil del estado de Hidalgo en las modalidades de multinivel, empleo, asociaciones turísticas, infantil, educación, salud, belleza, próximamente. ¡Suscríbete al canal!